Hado, 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 que los 20 han llegado. You would not believe your eyes, if 10 million fireflies, lit up the world as I fell asleep. Cause they'd fill the open air, and leave teardrops everywhere. You'd think me rude, but I would just stand and stare. I'd like to make myself believe, that planet earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. Cause everything is never as it seems. Cause I'd get a thousand hugs, from 10,000 lightning bugs. As they tried to teach me how to dance. A foxtrot above my head, a sock hop beneath my bed. A disco ball is just hanging by a thread. I'd like to make myself believe, that planet earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. Cause everything is never as it seems. Leave my door open just a crack. Please take me away from here. Cause I feel like such an insomniac. Please take me away from here. Why do I tire of counting sheep? Please take me away from here. When I'm far too tired to fall asleep. To ten million fireflies. I'm weird cause I hate goodbyes. I got misty eyes as they said farewell. But I'll know where several are, if my dreams get real bizarre. Cause I saved a few and I keep them in a jar. I'd like to make myself believe, that planet earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. Cause everything is never as it seems. When I'm falling asleep. I'd like to make myself believe, that planet earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. Cause my dreams are bursting at the seams. But I'm coming from here. Oh my gosh. Oh my gosh. And if that's how I can break my dreams in the middle world, To and that city like that? Oh my gosh. Oh my gosh. That, 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 that. Ah. Oh, oh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh, oh. Thelen mess on me out. Come on. What got me? Oh my God. Conmigo vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer? Conmigo en el celular en la cama Con la esperanza de que tú me llames Después de lograr también en la calma Y se dicen para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir Sin lograr enfocarme, solo pienso en ti hoy ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fue yo Quizás tienes un buen humor No escondas nada, dímelo Busquemos ya la solución Libérame de esta presión Busquemos ya una como tú eres un bandero Que tengo que hacer para que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer? Oye, 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 oye Quiero verte Oye, 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 oye Y abrazarte Oye, 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 oye Ven a mí Oye, oye Oye, oye Tengo que hacer para que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fue yo Quizás tienes un buen humor No escondas nada, dímelo Busquemos ya la solución Libérame de esta presión Busquemos ya una como tú eres un bandero ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer? Aguanta, aguanta Aguanta el golpe 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 Y mi talento es de barrio Música loco, músico loco Menes, menes Carter family Echame con mi avi Para mí es muy fácil Ciudad y Jackie es versátil Haciendo todos los estilos papi ¿Cuál tú quieres? Yeah Aguanta, aguanta el golpe Aguanta, aguanta el golpe Qu Gracias.